En este video vamos a hacer muchos ejemplos de cómo sumar las matrices. Por ejemplo, si tenemos una matriz 1, 2, 3, 4, más 1, 2, 0, 1. En este ejemplo podemos sumar las matrices porque la dimensión es igual. La dimensión de una matriz es las filas por columnas. Tenemos dos filas y dos columnas. Esta matriz tiene dimensión 2 sobre 2. Igualmente, este tiene dos filas y dos columnas. Esta matriz tiene dimensión 2 sobre 2. Entonces, las matrices tienen que tener la misma dimensión para poder sumarlos. Estos son... Ahora para sumarlo, nada más sumas cada parte. 1 más 1 son 2. 2 más 2 son 4. 3 más 0 son 3. 4 más 1 son 5. Muy fácil. 1 más 1 son 2. 2 más 2 son 4. 3 más 0 son 3. 4 más 1 son 5. Otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3. 3 más 3 menos 2 son 5. Igualmente, la dimensión son iguales. Aquí tenemos 1, 2, 3 filas por una columna. Entonces, la dimensión de esta matriz es 3 sobre 1 por 1. Aquí igualmente, 1, 2, 3 filas. Una columna. 3 por 1 es la dimensión. Como la dimensión es igual, podemos sumar. Y nada más sumas. 1 más 3 son 4. 2 más... Menos 2 son 0. 3 más 5 son 8. Otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3, 4. 4 más 1, 2. En este ejemplo, no podemos hacer nada. Porque es imposible. Porque las dimensiones son diferentes. En este ejemplo, esta matriz tiene dimensión 2 sobre 2. Y esta tiene 2 filas y una columna. Entonces, no se puede hacer nada en este ejemplo. No se puede sumar. Espero que este video corto te haya ayudado un poquito. Suerte.